De mi corazón al sur, un día te encontré Era yo un clavel del aire, en tus ramas me cobijé Testigo de nuestro amor, el lago me vio marchar En tu odios quedó una promesa, un día te voy a encontrar Un día te voy a encontrar con tu risa angelical Tus bellos ojos de cielo, tus manos de piel y cal Sé que un día volveré a tus brazos otra vez Cantando esta chacarera, siempre te recordaré A pesar de tanto tiempo, mi promesa sigue en pie Encontrarte era mi meta, lo demás vendrá después Al verte me hipnoticé como una mágica flor Siempre fuiste tierra fértil, semilla del nuevo amor Para estar un día con vos, muchas sendas supe andar Creo que no ha sido en vano, tampoco casualidad Sé que un día volveré a tus brazos otra vez Cantando esta chacarera, siempre te recordaré ¡Sí! 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 Gracias.